¡Aroja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melio y vamos a divertirnos un rato en Squad Busters. Vamos a pasar a recoger las piñatitas que tenemos aquí pendientes. Vale. Tres de Shelly. Diez bebés. Diez bebés acaban de darme. Diez bebés de rey bárbaro. Me parece una barbaridad. Gallinitos es lo que estoy buscando. Mira, esto me parece poco. Diez bebés. 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 En esta ocasión me ha dado poquito oro, yo creo. En comparación con otras veces me ha dado poquito oro. Podemos subir el rey bárbaro, que me parece una salvajada. Eh... Que me haya dado diez del tirón. Una evolución directamente que me viene genial, no me voy a quejar. Y, ojito, que estamos a diez max de conseguirle en super. A ver quién consigo antes. Si la arquerita o esto. Vamos a aprovechar. Vamos a abrir aquí. Ah, no me ha dado un ticket. Me ha dado un duplicador. Vale. Vale doble. La recompensa del siguiente. Cogemos esto. Y los 50 martillitos, que ya estoy en 2019. Ya podemos coger algo chachi. De aquí creo que me había gustado algo. Eh... ¿Cuál me tocó? ¿Cuál me gustó? Ah, mira. Puedo coger este, que no sé cuánto costará. El trofeo épico. Y de aquí me gustó de lo... Me gustó la estatua del Spike, la verdad. Me sorprende que esté topiaria de Spike. Y me gustó de los nuevos... ¿Cuál me gustó? El peca. El peca imponente creo que va a ser mi siguiente compra. Y ya tengo uno, dos, tres huecos nada más, eh. Tres huecos para poner y después tengo que reemplazar. La verdad es que este me representa mucho. Pero no es importante. ¿Vale? ¿Por qué no me deja? Vale. Tengo que comprar para poder usar el duplicador. Cosa nueva que hemos aprendido. No sabía yo... No sabía yo esto. Ya lo sabéis. Cofres Ganga. Vamos a ver. Vamos a empezar con Penny. Vamos a romper rapidito la caja. Y ya sabéis que aquí hay que hacer el ciclo. Eh... Rapidito. El ciclo. ¿Vale? Hay que hacer un buen ciclo. Y... Vamos a coger este de aquí. Vamos a coger esto de aquí que me da bastantes cositas. Vale. Me han quitado el cofre. Uf. Me vienen genial estos turbos. Otra Shelly. Vamos a romper esta caja. Con los turbos me vienen muy bien. Y... Otra Shelly. Me gusta. Lo que veo. Lo que veo en mis ojos. Hay aquí a la izquierda. Y... Otra Bee. Otra Shelly. Y... Rompemos esto. Y... Tenemos aquí... Para romper esto. Me gusta. Vale. Y aquí abajo tenemos cofre. Vamos a empezar a coger tanqueo. Eh... Vamos a recargar. Y cogemos tanqueo. Más tanqueo. Me gusta. Me gusta. Vamos a cruzar por aquí. Y cogemos cofre. Me viene... Me viene un bot. No me interesan mucho las gemas ahora mismo que pueda tener. Que no creo que tenga mucho. Pero bueno. Cogemos chica tanque por supuesto. Me ha robao. Tenemos que pasar a coger cofrecito. Y me da a mi que este va a venir a por mi. Por quitarme el cofre. Otra vez me sale aquí en medio. Eh... Chica tanque. Vamos a coger el tanque ya. Y cogemos esto. Esta vi. Si podemos tocar un poquito. La moral. La tocamos, ¿no? Eh... Me gustaría... ¡Eh! Que perro, tío. Vale. Funcionada. Ah, las abejitas. Tengo que coger las abejitas, tío. Vamos a intentar coger aquí esto. Este es mío. Eh... Vamos a redroll. Curandera me viene bien. Cogemos abejitas. Tenemos aquí el cofre. Cogemos otro mapita. Esta aquí abajo. Vamos rápido. Otra chica tanque. Cogemos... Cogemos... Rey Bárbaro. Vamos a coger estas gemitas que me dan aquí de regalo. Eh... Aquí... Se han quedado gemas. Otro es Rey Bárbaro. Chica tanque. Que teníamos una nueva en la ciudad. Y... Otra chica tanque. A ver si fusiono otra. Y cogemos ya gemas, ¿no? Yo creo que lo suyo es coger gemas cuanto antes. Rey Bárbaro fusionado. Cogemos gemas. Y... Un max. Ya poca cosa tenemos para coger aquí. 5... 4... 3... Eh... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uf... No me quitaba el segundo puesto este. Me quería quitar el segundo puesto. Y... Nos llamamos 1x2. Por favor, que me di... Max. Max estaría viendo la arterita. Uf... Supervig... Bueno... Trader prefería... Gallinita. La verdad. O... Dentro de que no me tocase la arquera. Pero bueno... Nos ayuda a estar un poquito más cerca de nuestro objetivo. De conseguir nuestra primera ultra. Vamos a proceder a la siguiente partidita. A ver que nos lleva... A que nos lleva a jugar el... El bicharraco este. Últimamente... Últimamente me tarda bastante. Y no entiendo... Por qué. Estoy en... Son las 10 de la noche. No debería tardar tampoco mucho... En... En encontrarlo. Pero bueno... Vamos allá. Venga. Venga. En encuentra. Chico. Os pasa a vosotros que cada vez tarda más en buscar partida. Porque... A mí últimamente... Bastante, eh. A ver... Vamos a empezar con Bárbaro. Va a ser lo... Lo más óptimo. Aquí... Vamos a hacer un poquito así. Pero... ¿Qué hace? Sí que continúa. Va. Me voy a frenar ya. Vamos a coger... Mercader, sí. Montapuerco. Mercader. Ya que me sale ahí eso. De opción. Cogemos los turbitos. Y... Otro mercader. Para ir harmeando rápido. Vale. Voy a tirar esto. 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 Seguimos lo mejor. Ay mierda. Quería la bomba aquí. Y me llevo... Esto. Ya me ha saltado esto. Y me deja vendido. He dado ahí un poquito de vuelta. Vamos a farmear estos dos. Y... Otro monta. Es que... Me va a vender muy bien para la... Para la movilidad. Vamos allá. Y que me han robado por aquí. Vamos a coger esto. Necesito... Money. Voy a matar este. A ver. Espera. Vamos a coger primero esto. Que está oculto. Me viene bastante bien. Y... Vamos a coger Bandiga. Que nos va dando gemitas. Cada vez que matemos un... Un bombicho. Así que es cierto que me falta... Presencia ofensiva. Pero bueno. Vamos allá. Tenemos dos proveedores. Así que... Ni tan mal. Vale. Me preocupaba a mí lo del... Montapuerco. No tenerlo... Uh. No tenerlo evolucionado. Me preocupaba a mí bastante. Tío. ¿Por qué me hacía esto? Vamos. Vamos. Congemos estas monedas. Tengo pocas monedas, eh. Me parece a mí. Vamos a por este. Y tengo... Furia. Si me vienes a atacar. Que estaba yo oculto. Vamos a coger este. Una pena no tener... Eh... Una Mavis. Que estamos en una zona muy buena. Vamos a coger oro. Me dan igual las gemas ahora mismo. Eh... No me gusta. Vale. Me funciona raro, tío. Esto. Que a veces me desespero. Porque ese movimiento... No, no, no. Vamos a durar. Rapidito. Uf. Las abejitas son matadoras. Vamos a evitarlas. Vamos a coger esto. Solta aquí esto. Vale. Vamos a por esto. Y voy a coger una bruja. Que me vaya matando los... Los ponemos primeritos en un segundo. Me van a soltar gemas. Genial. Eh... Ya terminó lo de las gemas. No sé si ha terminado, pero... No puedo, en este momento, pelearme de mala manera, eh. Vamos a... ¿Por qué la bomba... No sales... Bien. Creo que primero, ¿no? Hay veces que son necesarios por este tipo de partidas. Es un poquito más... Farmeo. Que te veo. Así que... Vamos a ver. Que nos da este cofrecito. Uy, 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 uy. Que se puede venir. Se puede venir el primo para evolucionar. Y tener uno más. Vale, chavales. Pues decirme si a vosotros también os está tardando bastante en encontrar partida. La verdad es que... Pensé que... Era un problema de jugar... Jugué bastante de noche, la verdad. Me desperté... Y jugué a eso de las 6 de la mañana. Pensé que era algo así. Que por el server... O por lo que fuese. Hemos abierto el pase de gemas. Tenemos ahí... Ya os la a grabar.